¡Órale, Shrek! ¡O nos va a agarrar el tráfico! ¡No se preocupen! ¡Les cuidaremos el cuchitril! ¡Arre! 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 ¡Caballo que más le trote! ¡Sí! ¡Caballo que más le trote! ¡No! ¡Caballo que más le trote! ¡Le mando, le mando, le mando una burra! ¡Más, más, más! ¡Y a trotar, y a trotar! ¡Más, más, más! ¡Y a trotar, y a trotar! ¡Cuaco! ¡Cuaco! ¡Cuaco, cuaco malo! ¡Cuaco! ¡Cuaco! ¡Cuaco malo! ¡Yay! ¿Ya mero llegamos? No. ¿Ya merito? Ah, o no. ¿Ya mero llegamos? No. ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? Sí. ¿Deberitas? ¡No! ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? Todavía no. ¡Ya merito! ¡No! ¿Ya merito? ¿Ya merito? No me hizo gracia. No me hizo gracia. No me arremedes. No me arremedes. Por eso nadie inquiere a los ogros. Por eso nadie inquiere a los ogros. Está bueno, ya no juego. Está bueno, ya no juego. Voy a cerrar el hocico. ¡Al fin! ¡Bárrate lejos, Rick! Y ni siquiera nos pasaron una película. El reino de muy, muy lejano es a donde vamos. Muy, muy lejano. Está bien, ya entendí. No soy burro. Lo que pasa es que me aburro. Bueno, busca con qué desaburrirte. ¡Cinco minutos! ¿Podrías dejar de ser burro por solo cinco minutos? Ya merito, llegamos. ¿Sí? ¡Ay, al fin!